Esta es la historia de Miguel el Travieso y el Moro Pancho. Era así una vez en un pequeño pueblo del estado huarco llamado Traglacio Orituco, donde ocurrió una maravillosa historia en la cual la grandeza se demostró en las pequeñas acciones. En esta nació una niña llamada Manuelita, la cual nació con una discapacita en sus ojos que no la dejaba ver. Pero por primera vez, la escuela del pueblo la aceptó como estudiante regular en el primer grado. Su padre, en su séptimo cumpleaños, le obsequió un monito llamado Pancho, quien había sido entrenado para ayudar a todas las personas discapacitadas en lo que necesitaban. En la escuela, Manuelita conoció un niño llamado Miguel. Este era más terrible que un volcán en erupción y contaba con una energía impresionante. Cuando sonó el timbre del receso, Manuelita se sentó con su Mono Pancho a comer en la cantina. Pero de repente, llega Miguel y arranca de la manchera Manuelita y sale corriendo. El Mono Pancho corre tras él. Pero de repente, forma un gran desastre al chocar con una mesa en donde había una cesta llena de frutas. ¡Plaf! ¡Pum! ¡Pum! ¡Paf! Estas salen volando por los aires, manchando y llenando a todas las personas que estaban comiendo allí. En ese momento, la profesora toda furiosa, gruñendo como un perro rabioso, se levanta de su silla y dice, ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué está pasando aquí? Llama a Miguel y le dice que qué había ocurrido y el porqué de la situación. Miguel, todo avergonzado y con la mirada hacia abajo, le dice, ¡Profe, yo quise jugarle una broma a Manuelita, pero nunca pensé que su Mono Pancho me perseguiría y yo derramara toda la fruta hacia el ventilador! Después de escuchar aquel argumento, la maestra pidió la atención de todos los alumnos presentes y les explicó que tenemos que respetarnos y sobre todo a las personas que tengan alguna discapacidad. Y lejos de burlarnos y hacerles travesuras, hay que ayudarnos y colaborar con ellos para que se sientan bien, adultos y cómodos entre nosotros. También agregó que es importante valorar el cariño y el respeto que un animalito como el Mono Pancho demostró en aquel momento cuando percibió a Miguel en busca de la comida de su dueña Manuela como un acto de solidaridad. Al escuchar esas palabras, Manuelita derramó unas lindas lágrimas en sus mejillas y se disculpó con todos por las acciones realizadas por su monito. Miguel, en ese momento, también se disculpa con todos, con los compañeros, con la profesora y con Manuelita y dijo que desde ese momento guardara para él un gran aprendizaje y para Manuelita un gran respeto. Este es el lindo fin de este maravilloso cuento. Somos Nicole y Jessica. Esperamos que les haya gustado y hasta un próximo encuentro. Gracias.